Muy buenas tardes, estimados alumnos de cuarto de secundaria. Les saluda el profesor Manuel Kulki. Hoy día hemos preparado un tema muy interesante para ustedes. Se llama principios de la multiplicidad. Cuando vamos a hablar del principio de la multiplicidad, vamos a hablar de las operaciones aritméticas que tengan que ver con la relación de los múltiplos. ¿Está bien? Y cuando yo te hablo de operaciones aritméticas, por ejemplo, tú habrás recordado o recordarás, por ejemplo, la adición, la sustracción, la multiplicación, la división, y por ahí también podemos hablar de la potenciación, que son las operaciones aritméticas relacionadas con la multiplicidad o con los múltiplos, como lo conocemos. ¿Está bien? Ahora, vamos a hablar de un múltiplo que posee el mismo módulo. Profesor, ¿cómo es eso? Observa la propiedad de la adición que yo te presento. Si observas aquí, mira, dice múltiplo de n más múltiplo de n, el resultado sale igual a un múltiplo de n. Eso significa que estamos trabajando con un mismo módulo. Muy bien, profesor. En el primer ejemplo, observo lo siguiente yo. Tengo el número 48. Le voy a sumar 24 y el resultado obviamente sale 72. Correcto. ¿Qué voy a hacer aquí ahora? Voy a hacer lo siguiente. Voy a sumarlos. Obviamente me va a 72, pero observo algo. Debe cumplirse la propiedad. Escúchame bien. Del primer principio, en este caso, la adición. Que si yo sumo los mismos múltiplos, o sea, del mismo módulo, el resultado será el mismo múltiplo. Por ejemplo, estoy eligiendo el múltiplo de 8. Profesor, ¿por qué? Porque 8, en este caso, por 6, es 48. Correcto. Porque 8 por 3, 24. Muy bien. Y 8 por 9, 72. Profesor, ¿se está cumpliendo la propiedad del primer principio? De la multiplicidad. En este caso, con la operación aritmética de la adición. Correcto. ¿Está bien? ¿Puedo elegir otro múltiplo? Sí, porque también tiene mitad a los tres números. Pero ya, vamos a extender un poco más el concepto, la idea. No hay que pegarse mucho a la propiedad, tal como dice. Por ejemplo, acá dicen solamente dos sumandos. Profesor, ¿pero pueden ser más de dos sumandos? Sí. Pueden ser 3, 4 sumandos, 5 sumandos, n sumandos. ¿Está bien? Pero la propiedad siempre será la misma. ¿Está bien? Va a cumplir. Entonces, vamos de nuevo. Dice acá, 18 más 36 más 48, como resultado de la suma obtenido, será el número 102. Muy bien, interesante, profesor. Voy a observar lo siguiente. En este caso, tengo lo siguiente, mira. Múltiplo de 6, más múltiplo de 6, más múltiplo de 6. Profesor, está trabajando con un mismo módulo. Entonces, la propiedad indica que el resultado será el mismo múltiplo. En este caso, el múltiplo de 6. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Profesor, ¿y se cumplirá? Sí. Sí, porque 6 por 3, 18. Muy bien. Profesor, porque 6 por 6, en este caso, me da 36. Y porque 6 por 8, me da 48. Es correcto. Pero por ahí un alumno me dice, pero profesor, pero con el 102, ¿cómo puedo saber si es un múltiplo de 6? Sí se puede, muchachos. Lo divides entre 6, y si sale entero, es múltiplo de 6. Pero también, el 6 multiplicado por el 17, te da 102. Correcto, profe. He podido comprobarlo. Muy bien, excelente. Ahora vamos a ver otro primer principio. En este caso, sería el primer principio de la sustracción. ¿Está bien? Mira, estoy trabajando con una resta de múltiplos, pero que tienen el mismo módulo. Entonces, profesor, el resultado será el mismo múltiplo. Correcto. Tengo 210 menos 180. Es igual a 30. Muy bien. La resta no miente, porque podemos efectuarlo nosotros desde casa. ¿Está bien? Pero profesor, 210 es un múltiplo de 2, porque 105 por 2, 210. Profesor, pero 180 también es un múltiplo de 2, porque 2 por 90 es 180. Profesor, 30 también es un múltiplo de 2, porque 2 por 15 es 30. Ya, hasta ahí, ok. Profesor, pero necesariamente tiene que ser con el múltiplo de 2. No, puedes trabajar con otros múltiplos también, pero va a depender del tipo de ejercicio que tú tengas a continuación. ¿Está bien, chicos? Ya, muy bien. Vamos de nuevo. Bueno, dice así. Múltiplo de 3 elegí también. Profesor, múltiplo de 3 y múltiplo de 3. Profesor, ¿y cómo puedo estar seguro que es un múltiplo de 3? Recuerda el principio de la divisibilidad. Para que un número sea múltiplo de 3, la suma de cifras debe ser un múltiplo de 3. Profesor, sumo las cifras. 2 más 1 más 0, sale 3. Es un múltiplo de 3. Correcto. Profesor, sumo las cifras. 1, 8, 0, sale 9. Múltiplo de 3. Profesor, sumo la suma de cifras del número 30. 3, 0, sale 3. Múltiplo de 3. No era complicado predecir o calcular los múltiplos. Muy bien. Profesor, pero el último número es múltiplo de 5 también. Y recuerda, la propiedad por el criterio de la divisibilidad indica para que un número sea múltiplo de 5, debe terminar en 0 o en 5. ¿Complicado? No fue. Muy bien. Entonces, no hay ningún problema. Excelente. Vamos a la siguiente imagen de la pizarra para que puedas observar tú. Mira, vamos a hablar de la multiplicación. Recuerda, también estamos ahorita en el primer principio. Para hacer una retroalimentación nuevamente. Primer principio, está bien, de la multiplicidad serán las operaciones aritméticas. Ya hemos tocado la adición, la sustracción. Ahora sigue la multiplicación. Correcto, profesor. Mira este caso. Si yo tengo un número que es múltiplo de n, lo multiplico por una constante, el resultado sigue siendo múltiplo de n. Pero ahora aquí voy a detallarte un poco. Para definir un número que es llamado múltiplo, ese número es demasiado extenso, demasiado grande. Número que posee muchos divisores. Entonces, calcular o definir un múltiplo es complejo. ¿Está bien? Pero ahora, si a su vez lo multiplicas por una constante, obviamente que va a ser mucho más grande. Entonces, para no complicarnos, vamos a definir lo siguiente en la multiplicación. Si yo tengo un múltiplo de n, lo multiplico por una constante, el resultado seguirá siendo múltiplo de n. ¿Está bien? Entonces, mire el ejercicio. Múltiplo de 7, multiplicado por 23. Ay, ay, ay. Entonces, profesor, usted dijo que si yo lo multiplicaba por una constante, el resultado seguirá siendo el mismo múltiplo. ¿Correcto? Seguirá siendo múltiplo de 7. Pero miren, este caso que ves aquí, de la propiedad, es, por ejemplo, un caso cuando el número está siendo dividido, un ejemplo, o está siendo representado exactamente por ese múltiplo. Pero hay casos en la cual una multiplicación puede tener la representación de un múltiplo más un residuo. Eso quiere decir que la división con respecto a ese número no es exacto. Y si no es exacto, recuerda que se va a presentar dos tipos de división. Una división por defecto, donde el signo del residuo será positivo, y una división por exceso, cuando el signo del residuo sea negativo. Pero vamos a explicar este ejemplo. Mira, acá tengo un caso particular. Si un número es múltiplo de n más a, y otro es múltiplo de n más b, allá, profe, fácil. Entonces voy a multiplicar. Y aquí quiero ver que me sigan o me puedan acompañar ustedes participando. Chicos, si yo les pregunto a ustedes, tengo un múltiplo de n y lo debo multiplicar por un múltiplo de n, ¿qué resultado podría obtener yo? Un múltiplo de n. Muy bien. Cualquiera hubiera dicho en algún momento múltiplo de n al cuadrado. Cualquiera. Pero no sería correcto, tal vez, porque hemos mencionado, con el criterio de la multiplicación, que un múltiplo por una constante sigue siendo el mismo múltiplo. Por eso quedó múltiplo. Ahora, observa. El múltiplo de a pasa a multiplicar al b. Entonces, como resultado, tendría múltiplo de n. Pero mira, me quedé con un múltiplo de n. Entonces, múltiplo de n más múltiplo de n, ¿qué valor obtendría? Múltiplo de n. Múltiplo de n. Muy bien. Por eso se quedó múltiplo de n. Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente, ¿ya? a multiplicado por el múltiplo de n. No interesa el orden. Puede ser a por múltiplo de n o múltiplo de n por a. El resultado final seguirá siendo múltiplo de n. Pero ya, lo más importante. Si obtuve otra vez múltiplo de n y le sumo otra vez el múltiplo de n, ¿cuál será el resultado final? Múltiplo de n. Múltiplo de n. Excelente, corazones. Muy bien. Ahora, el a multiplica al b. ¿Y qué obtengo al final? Tengo múltiplo de n más a por b. ¿Está bien? Quedando demostrado por los principios o por el primer principio de la multiplicidad cada uno de los pasos que he desarrollado. Ahora, vamos con un ejemplo. Creo que con un ejemplo aprendemos mejor. Observa, mira. Tengo el múltiplo de 9 más 10. Correcto. Multiplicado por el múltiplo de 9 más 4. Profesor, se cumple lo mismo, pero va a demostrar uno por uno ya no ya. De frente, como respuesta final, tengo el múltiplo de 9 más el producto de los residuos, 10 por 4. ¿Correcto, profesor? Así entendí. Muy bien. Entonces, procedemos a multiplicar. Sería múltiplo de 9 más 40, porque 10 por 4 es 40. Ahora, voy a decirte lo siguiente. Puede pasar que nosotros estemos desarrollando, pero no encontremos el valor o la expresión, por ejemplo, ahí que estamos indicando, múltiplo de 9 más 40. No lo encontramos allá. Si no lo encuentras, es porque todavía puedes seguir reduciéndolo un poco más. Profesor, ¿y cómo podría yo hacer esa reducción? Fácil. Cuando el número 40 lo representas ahora con el criterio de la multiplicidad de 9. Pues, ¿y cómo hago eso? Tienes dos opciones. Uno, divides 40 entre 9. Obviamente no te va a salir entero. ¿Está bien? Y vas a decir que el cociente será el múltiplo. Y lo que quedó como el residuo, lo colocarás más ese residuo. Entonces, representarás a 40 como múltiplo de 9 más ese residuo. ¿Está bien? Y la otra forma es lo mismo, solamente que ahora sería mental. Profesor, ¿cómo mental? A ver, escúchame bien. Sería así. Recuerda, estamos trabajando con el múltiplo de 9. Entonces, dime, 9, ¿por qué número se acercaría a 40? A ver, díctame tú. 9 por 4. 9 por 4. 9 por 4. Profesor, sale 36. Ya, correcto. Pero, ¿cuánto le faltaría para 40? 4. Justo acá, mira. Entonces, yo puedo desarrollar o puedo convertir un número a un múltiplo de dos formas. Efectuando la división o poderlo hacerlo mentalmente. ¿Está bien? Pero, profe, ya lo entendí. Mira aquí. Otra vez, tengo la suma de múltiplos. ¿Qué se cumple ahí? Primer principio de la multiplicidad. En este caso, la adicción. Correcto, profe. Entonces, múltiplo N más múltiplo N, sale un múltiplo N. Cansa, muchachos, también hablar. Ya, miren. Vamos con el siguiente ejemplo. Pero, profe, acá en el siguiente ejemplo, tengo variado las cosas. Mire, yo tengo un residuo con signo positivo, un residuo con signo negativo, y otra vez el residuo, pero con signo positivo. Les hago la siguiente pregunta a todos ustedes, jóvenes. ¿Qué tipo de representación sería esto como división? ¿Por defecto o por exceso? ¿Qué opinan ustedes? Por defecto. Claro, profesor. Sería por defecto. Por defecto. No más. ¿Qué tipo de operación sería aquí? Por exceso. Por exceso. Por exceso. Y acá sería por defecto por el signo más. Correcto, te diste cuenta. Fácil. Ahora, así sean tres factores que voy a multiplicar, o n factores, finalmente será múltiplo de 7. Eso no va a cambiar. Pero ahora sí, el signo cambiará. Más por menos es menos. Hasta aquí, todo este signo es negativo. Por más, nuevamente será negativo. Entonces, profesor, ¿qué quedaría? Quedaría lo siguiente. Menos, como ves aquí, sería 2 por 4 por 3. ¿Está bien? Muy bien. Y bueno, vamos a operar. La multiplicación sale 24. Pero no te olvides con el signo negativo. Ahora, vuelvo a repetir. Supongamos. Estamos desarrollando. Hemos llegado hasta múltiplo de 7 menos 24. Pero no está la respuesta múltiplo de 7 menos 24. ¡Ah, caray! ¿Qué podríamos hacer? Representar al número 24 en función del múltiplo de 7. Y recuerda tú, tenemos dos opciones. Efectuar la división. 24 entre 7. Tomamos el cociente. No te olvides. ¿Está bien? Y el residuo, pero vamos a ver. ¿Cómo sería, no? Hoy la otra forma es mental. Por ejemplo, tengo el 7. ¿7 por qué número debo multiplicar para que se aproxime a 24? Por 3. Por 3. Por 3 es más 3. Por 3 es 21. Y faltaría 3 unidades para hacer 24. Pero, ojo, lo debes colocar entre paréntesis. Y muchos se preguntan, ¿por qué entre paréntesis? Profesor, ¿por qué? Te voy a explicar. Porque hay un signo negativo. Claro, hay un signo negativo. Y tú debes aclarar eso. Debes marcar que todo lo que está entre paréntesis va a estar afectado por el signo negativo. Ingresa el signo negativo. Menos múltiplo de 7. Hasta ahí nomás me quedo. Primer principio de la multiplicidad. Recuerda, el principio de la sustracción. Múltiplo de 7 menos múltiplo de 7 sale 0 o múltiplo de 7. ¿Qué opinas tú? Múltiplo de 7. Múltiplo de 7. Múltiplo de 7. Muy bien. Se ve que tiene buen profe aritmética. Muy bien. Ahora, menos por más sale menos. Entonces, el primer valor obtenido sería múltiplo de 7 menos 3. Pero si me pongo a analizar, esa respuesta sería efectuando una división por exceso. ¿Está bien? Y si supongamos que estoy desarrollando y no encuentro esta respuesta, entonces yo debo convertirla, pues. Entonces, ¿qué hago, profesor? Para yo obtener el múltiplo de 7 más 4, ¿qué ha pasado, estimados alumnos? Le tengo que sumar. Claro. Tiene que sumarle, en este caso, un múltiplo de 7. Si tú le sumas un múltiplo de 7, no va a pasar nada, chicos. No va a pasar nada. Profesor, ¿y por qué no pasa nada? Primer principio de la multiplicidad. Principio de la adición. Yo puedo sumar múltiplos del mismo módulo y la respuesta final es el mismo múltiplo. Primer principio de la multiplicidad. Yo puedo restar múltiplos del mismo módulo y la respuesta es el mismo múltiplo. Ay, ay, ay. Entonces, acá usted le sumó un múltiplo de 7. Sí, correcto. Le sumé un múltiplo de 7. Por eso, cuando le sumo 7 menos 3, me sale 4. Múltiplo de 7 más 4. Muy bien, chicos. Ahí está. Entonces, como ven ustedes, hemos desarrollado hasta el momento el primer principio de la multiplicidad. Pero, ojo, aquí todavía no queda todo. Falta todavía. Vamos a retroalimentar nuevamente. Primer principio de la multiplicidad. Ha sido la adición, la sustracción, la multiplicación. Profesor, entonces faltaría la división correcta y la potenciación. Observa, ¿ya? En el caso de la división, recuerda, yo tengo un múltiplo de n, pero cuando definimos la palabrita o el concepto de múltiplo, recuerda que es un número demasiado grande, que no puede ser limitado, pero que nos da la idea que es un número que contiene muchos divisores. Entonces, si yo lo divido en una constante, el resultado seguirá siendo múltiplo de n. No pasó nada. Ay, ay, ay. Está bien. Entonces, ¿qué obtendría aquí? O un caso que me presenta en el ejemplo. Múltiplo de 13. Dividido entre 7, seguirá siendo múltiplo de 13. No pasó nada. Ya está bien, profe, ya lo vi. Pero mira este caso. En el caso de la potencia. Yo tengo un múltiplo de n. Lo elevo de una constante. Seguirá siendo múltiplo de n. ¿Recuerdas tú en la primera o segunda pizarra que hicimos en la multiplicación? ¿Te acuerdas que yo tuve el caso de un múltiplo de n más a por un múltiplo de n más b? ¿Te acuerdas cuando pasaste a multiplicar un múltiplo de n por múltiplo de n? Te habríamos dicho que, entre comillas, salía múltiplo de n al cuadrado. ¿Te acuerdas, no? Pero nosotros lo llamábamos múltiplo de n porque si aplicamos la potencia o la multiplicación, cualquiera de los dos criterios, el resultado seguirá siendo múltiplo de n. Muy bien, profesor. Entonces, quiero que observen el ejemplo. Tengo el múltiplo de 11. Y en este caso, lo voy a elevar a la 8. Entonces, profesor, el resultado final será múltiplo de 11. Muy bien, profe. Ahora, para terminar con seguridad el primer principio de la multiplicidad, que son las operaciones aritméticas, quisiera que me digas tú las operaciones aritméticas que hemos visto hasta el momento. Yo voy a comenzar con una. Tú me acompañas con lo demás. Adición. ¿Cuál sería el siguiente? Sustracción. Sustracción. ¿Qué pasa? Multiplicación. División y potencia. Y potencia. Excelente. Muy bien. Felicitaciones, estimados alumnos. Ahora, vamos de nuevo. En este caso, en el segundo principio, vamos a hablar ahora de los divisores que posee un número. Entonces, recuerda. El primer principio te habla del principio de la multiplicidad, pero con las operaciones aritméticas. Muy bien. El segundo principio me habla, por ejemplo, de los divisores que posee un número. Pero acá voy a recordar algo, o acotar algo. El 1 es considerado el divisor universal de todos los números. Es por eso que no lo voy a poner como ejemplo en otras multiplicaciones futuras. Solamente en este caso, para detallar el segundo principio. ¿Te parece? Supongamos que n es un múltiplo de 15, como indica el ejercicio. Pero se me olvidó. Me nublé. No recuerdo el múltiplo de 15. ¿Qué hago? Recuerda. Todo múltiplo se puede representar de su forma primitiva. Profesor, ¿cómo es eso en castellano? Recuerda que la definición de múltiplo es demasiado grande. Por eso tú vas a decir que es 15 por una constante. Muy bien, profe. Así, ok. Pero ahora, ¿qué más? Recuerda que si no sabes tú aplicar o desconoces por el momento el criterio de múltiplo de 15, puedes utilizar los criterios de los divisores de 15. ¿Quién sería su primer divisor? El 1. El 3. El 5. Y finalmente el 15. Entonces, n, profesor, será múltiplo de 1. Sí. Múltiplo de 3, también. Múltiplo de 5, correcto. Y múltiplo de 15. Recuerda que solamente para dar forma al segundo principio, estoy considerando el 1. Y vuelvo a repetir, número 1 es considerado el divisor universal de todos los números. O sea, siempre lo vas a ver presente en todos los números. Entonces, profesor, es más fácil, tal vez, desarrollar un ejercicio conociendo los divisores del número. Profesor, a ver, para recordar un poco el criterio de la multiplicidad de 3. Para que un número sea múltiplo de 3, ¿qué criterio debe tomar? A ver si recuerdas. Si un número es múltiplo de 3. La suma de sus cifras tiene que ser múltiplo de 3. La suma de sus cifras tiene que ser múltiplo de 3. Muy bien, felicitaciones. Ahora, otra pregunta más. Y para que un número sea múltiplo de 5, ¿qué criterio debe tomarse? Tiene que terminar en 0 o en 5. Tiene que terminar en 5 o en 0. La última cifra. O termina en 0 o termina en 5. Muy bien. De esta manera yo puedo, tal vez, desarrollar este ejercicio. ¿Está bien? Ojo, ayudándome, ¿de quién? De los divisores de un número. Entonces, profesor, el segundo principio de la multiplicidad tiene que ver con los divisores de un número. Sí. Correcto. Si te has dado cuenta, está muy bien esa análisis. Mira, te voy a presentar dos ejemplos. Tengo el numeral de tres cifras. A, B, C. En este caso, múltiplo de 35. Correcto. Múltiplo de 35. No queda nada. Entonces, supongamos que yo ahorita, no sé, me nombré, no conozco, no recuerdo los criterios de la multiplicidad de 35. Fácil. Lo descompongo en sus divisores. Entonces, el 1 no tocamos, recuerda, porque es el divisor universal de todos los números. ¿Está bien? Entonces, profesor, ¿quiénes serían esos números? El múltiplo de 5 y el múltiplo de 7. ¿Por qué es tan seguro, profe? Porque 5 por 7 es 35. Ok, ok, ok. No le dije nada. Ya muy bien. No me rayo. Ahora, mira. Dice, si el numeral de tres cifras, A, B, C, es múltiplo de 56. Correcto. Lo descompongo. ¿Está bien? Pero hay algunos que se rayan, pues, me dicen, profesor, entonces, múltiplo de 2, múltiplo de 4. Sí, pero trata de descomponerlo siempre en lo menor posible. Voy a escoger dos números. Por ejemplo, el múltiplo de 7 y el múltiplo de 8. ¿Correcto? Hasta ahí está bien. Porque 7 por 8 es 56. Muy bien. De esta manera, hemos podido observar hasta el momento ya dos principios. Primer principio de la multiplicidad, las cuatro operaciones, o las operaciones aritméticas, mejor dicho. Y el segundo principio, el principio de los divisores de un número. Muy bien. Ahora vamos a ver el tercer principio. Este tercer principio, quiero que lo tengas presente mucho, más que nada, en operaciones. Que tienen que ver con, ya, los criterios de la divisibilidad. Por ejemplo, mira. Supongamos aquí un caso. Tengo el número 4 multiplicado por n. n es cualquier número. Par o impar, pero es cualquier número. Y es igual a un múltiplo de 7. Si te das cuenta, hay una rayita que va desde el 4 y el 7, o desde el 7 al 4. ¿Qué indica en el texto? Que no comparten divisores en comunes aparte del 1. Correcto, profesor. Porque los divisores del 4, ¿quiénes vendrían a ser? El 1, el 2 y el 4 mismo. Todos ellos son sus divisores que he señalado en este momento. Pero los divisores del 7, ¿quiénes serían? El 1 y el 7. Entonces, profesor, entre el 4 y el número 7, no hay divisores en común, excepto la unidad. Correcto, chicos. Correcto. Porque recuerden que el número 1 es el divisor universal de todos los números. Entonces, profesor, el tercer principio tiene que ver con, por ejemplo, llamado el compartir divisores en común o no. Yo le llamo el principio de confirmación, donde yo confirmo que un número no es múltiplo del otro porque no comparten divisores en común a sección de la unidad. O también se llama el método de Arquímedes, por la persona que empezó a relacionar estos números. ¿Está bien? En el siguiente ejercicio también plantea lo mismo. 9 por A es igual a múltiplo de 8. Señalo desde el 9 hasta el múltiplo de 8 y del múltiplo de 8 al 9. Profesor, ellos dos no tienen divisores en comunes. El único divisor en común es el número 1, que es el divisor universal. Entonces, el 9 no será múltiplo de 8. ¿Y quién vendría a ser múltiplo de 8? El A. Correcto hasta ahí. Ahora, observen. El 6 multiplicado por el numeral AB es igual a un múltiplo de 11. Y igualmente, entre el 6 y el 11, no hay divisores en común. Solamente cumple el número 6. Nada más. No, no, no. ¿Cuál como el número 6? El número 1, nada más. Ah, ya. Es el divisor universal entre ambos números. Pero entonces, descarto el 6. Y voy a decir lo siguiente. Que el numeral AB es múltiplo de 11. Correcto. Recuerda, este es el principio de confirmación o el principio de Arquímedes. Entonces, profesor, vamos a recordar. Primer principio serían las operaciones aritméticas. Muy bien. Segundo principio, el principio de los divisores. Y el tercer principio sería el principio de confirmación o Arquímedes. Muy bien. Mira unos casos particulares que te voy a mostrar hasta este momento. Nada más. Para que todos me puedan comprender. Mira este caso que posiblemente puede ser que te venga en algún momento. Tengo 3 veces N igual a un múltiplo de 10 más 9. Muy bien. Yo quisiera, por ejemplo, calcular solamente el valor de N. Muy bien. Como ven a la izquierda y a la derecha, significa que a toda la expresión lo estoy dividiendo sobre 3. Muy bien. Entonces, copio 3N sobre 3, múltiplo de 10 sobre 3 y 9 sobre 3. Recuerda, lo que hago a la izquierda también debo aplicarlo a la derecha. Profesor, se eliminan los números 3. Correcto. Y me queda N. Primer principio de la multiplicidad. Sería el principio de la división. Si yo tengo un múltiplo de 10 dividido entre cualquier número, en este caso sería 3, el resultado viene a ser múltiplo de 10. No pasó nada. Pero el último, el segundo, 9 entre 3 sale 3. Entonces, este sería mi resultado. ¿Está bien? Muy bien. Si me has seguido hasta ahí, felicitaciones. Vamos a hablar del segundo caso. El segundo caso es muy especial y quiero que analices. Por ejemplo, mira. Este caso sería la potenciación. ¿Recuerdas que en el primer ejemplo era un múltiplo de N elevado a una constante? No tenía residuo. Si no tenía residuo, significa que la división era exacta. Ah, ya, profesor, he entendido. Ahora, entonces, profesor, en este segundo caso, sería el caso de una división inexacta. Sí, porque si hay un residuo. Pero en este caso, yo para darle forma, elegí que el residuo sea el proceso de una división inexacta, pero por exceso. Ah, ya, muy bien. Entonces, voy a tener dos casos, dependiendo de las condiciones de K. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque si K es impar, el resultado sale negativo. Y si K es par, el resultado sale positivo. Y recuerda muy bien tú que todo número negativo elevado a un exponente impar, el resultado sale negativo. Muy bien. Y todo número negativo elevado a un exponente par, el resultado sale positivo. Estimados alumnos, agradecerle a todos su participación. Y preguntarles, animándome antes de finalizar la sesión, si se pudo comprender. ¿Alguno de los estimados alumnos? ¿Se comprendió todo hasta ahí? ¿Qué opinan ustedes? Sí, se comprendió, profesor. Sí, profesor. Bueno, chicos, agradezco a todos por su participación y seguir practicando. Recuerda que esta parte de criterios de la multiplicidad es más que nada una parte teórica. Si ustedes dominan, comprenden la parte teórica, se van a pasear en este tema, chicos. Agradecerle a todos ustedes por su participación. Gracias.